Música Lucho Música Bueno, nos encontramos en la Alcapata, en la caperada de Lucho Vargas Sebacoyo, hoy día es día de capero, y ahí están las personas bailando, la banda de Chicasco, Melodías de Chicasco, y bueno, ya han terminado de levantar las incas y ahora vamos a dirigirnos a la casa del alferado para hacerle bailar. Música Bueno, está lindo, el clima también está lindo, no hay tanto sol. Lalo! Música 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 Música